Y bueno, mi hijo en este momento está grave con mejoría, pero muy lenta sería la mejoría. Pero está peleando por la vida. ¿Qué sintomatología presenta? ¿Cuáles fueron las fracturas? Si es que está... Bueno, él ingresó acá al hospital con parálisis abdominal, fractura expuesta de la pierna izquierda y con la vena femoral, perdiendo mucha sangre, se estaba desangrando. Y la pierna derecha tuvo una dislocación y posiblemente no se sabe si la va a seguir teniendo. ¿A qué se dedicaba Alejandro Militello? Bueno, mi hijo trabaja en salud pública y es chofer de una ambulancia de San Benito. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Le van dando el parte médico cada cuántas horas? Y nos dan por día a las 3 de la tarde un parte médico. Y me dijeron que hay que esperar los 5 días que van a pasar y si él tiene mejoría va a salir adelante. Pero todos los días tienen que estar haciendo el estudio y todo eso porque se le puede complicar. ¿Usted puede ingresar a la terapia intensiva? ¿Lo puede ver cómo está sedado? Sí, 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 sí. Yo puedo entrar a las 8 y media de la mañana a verlo, que horario de visita. Después a las 3 nos dan el parte médico y tipo 20 horas también hay visita para poder verlo. Bueno, esperamos la pronta mejoría. ¿Necesitan sangre? ¿Sabe que la audiencia de Canal 11 es muy solicita a prestar todo tipo de requerimientos? Si la audiencia sabe que se necesita sangre, vienen. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Ayer conseguimos muchos dadores. Yo soy funcionario policial. Vinieron mucha gente de la policía. Mis jefes se portaron muy bien. También gente amiga del fútbol y moteros amigos míos también. Y bueno, Alejandro también tuvo una amputación de la pierna izquierda y comprometía la pierna derecha. Pero si Dios quiere, va a salir bien mi hijo. Que también vamos a recordar que hubo otro gravísimo accidente de tránsito. Vamos a aprovechar la oportunidad para indicar que sobre la ruta 18, a la altura de Guido Mariza, un joven llamado Gabriel Breard. Sus papás están aquí en la puerta de la terapia intensiva. Él estaba, justamente en rojo estaba el semáforo, ruta 18 y Guido Mariza, cuando fue ferozmente arrollado por un auto marca Fiat 147, el cual fue también arrollado por un auto marca Bora, que terminó volcando y que, de acuerdo a las pericias policiales, en el interior de ese Bora había armas y dinero. Este chico, Gabriel Breard, está en estos momentos padeciendo edema cerebral, fractura expuesta de la pierna izquierda con tutores en la pierna para poder ser operado en días posteriores.